Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ya con este segundo vídeo del día, en el que voy a incluir algunas noticias que no cabían en el anterior. Voy a hablar de las declaraciones de Samulino en el diario AS, a Patricia Cazón y a Francisco Javier Díaz, donde yo creo que ha dejado titulares bastante interesantes el brasileño, un jugador que ya el año pasado apuntaba a maneras en el Valencia y que este año ha confirmado todas las mejores previsiones con un desempeño, la verdad, fantástico sobre el terreno del juego. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Samulino y luego tengo que hablar de Dusan Blaovic, del que el verano pasado hablé mucho en el canal. Había un interés clarísimo en el Atlético de Madrid, no se pudo llevar a cabo la operación porque ni Joao no salió con las expectativas económicas que se tenía y Morata finalmente se quedó en el equipo. Pero ahora siguen los rumores cada vez más intensos y hoy el Desmarquea publicó una noticia hablando de que en caso de que saliera Memphis podría venir el jugador serbio. Así que nada, vamos a leer juntos, a compartir la noticia y os voy a dar mi opinión de cómo veo este tema. Así que venga, vídeo patrocinado por Mercedes, Benz, Concesionarios Autoprima y Equipaciones Joma para todo el equipo de tertulianos y colaboradores de bendita afición. Vamos en primer lugar a escuchar a Samulino y dejamos para el final la noticia de Blaovic, así que habrá que quedarse hasta el final del vídeo porque va a ser muy interesante. Lo que os decía, Lino ha hablado para el diario AS y yo creo que ha dicho, es un chico que a mí me parece que está siendo una de las sensaciones de la temporada. Es una entrevista de aproximadamente 13 minutos y la vamos a escuchar entera y os digo mi opinión sobre los titulares que dejé al final de la misma. Venga, vamos con ella. Como mi padre, mi familia siempre ha vivido en la favela. Mi tía que vivía ahí y mis primos y yo siempre estaba con ellos en la favela pero mi casa, la casa de mi madre era fuera. Claro, se acababa de hacerse un día de acuerdo. Fuera, sí. Es como la primera calle fuera de la comunidad, de la favela, ¿sabes? Pero yo vivía ahí porque mis primos son de ahí, mi padre vivía ahí. Mi vida toda fue ahí, en las calles de la favela, de Parque San Bernardo y donde crecí, donde he hecho muchos amigos y donde salí. No recuerdo. Pero esos balones como muy flojos, que tú daba un tiro y el balón ya se estaba roto, pero hace mucho tiempo, porque desde pequeño tuve mucha ligación con fútbol, con los balones, con los balones de media, de calcetines, todo. Sí, sí, sí. Entonces tuve muchos balones y siempre tuve este contacto. Sí, sí, sí. Creo que sí, porque es como de fútbol de sala también, donde tuve un año jugando y aprendí mucho ahí, porque es mucho espacio curto y tienes que hacer muchos regates, improvisos. Entonces, como dice, yo me recuerdo de eso que dice una vez, fútbol tienes que hacer un improviso, un detalle, el regate, eso es muy importante. Sí, 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 sí. Estuve un año jugando y me ayudó mucho cuando me fui al campo, cuando tuve este cambio. Y hasta hoy estoy ayudando. Muchos regates salen de antes de cuando jugaba en el fútbol de sala. Es un detalle más. Mi ídolo, Ronaldo. Ronaldo Fenómeno. No hay otro como este, no hay como comparar. Es mi ídolo desde pequeño. Siempre ha mirado sus regates, su estilo de juego, todo. Y muy poco, porque como era muy pequeño, tenía ahí, cuando Ronaldo estaba aquí triunfando y todo, tenía ahí 8 o 10 años y me pensaba estar en la calle jugando con mis amigos y todo. Yo vi mucho Ronaldo cuando pesquisaba en YouTube, cuando estaba en casa y no tenía nada para hacer. Y ahí en la tele pesquisaba y todo. Y vi los partidos, los regates, todo de Ronaldinho también, que los dos encantaron a todos. Sí, en Brasil hay muchos jugadores buenos, de mucha, mucha calidad. Y la selección brasileña está bien servida. Y eso viene de Brasil también, los regates. Tiene Vinícius, tiene Rodrigo, tiene Anthony, tiene fútbol ahora que juega en Porto, Pepe también. Antóni, Sabinho también, que está haciendo una gran temporada. Tienes también otros que no fueron a la selección, como Anthony, que también tiene este regate. Esto viene de Brasil. Y todos, como este, todos los jugadores son un ejemplo para todos. Yo veo partidos de Vinícius, de Oroligo, como veo de Pepe, de Porto, porque ha jugado en Portugal también. Veo también de Anthony Manchester, que me gusta Premier League, mirar y todo. Entonces, es toda una inspiración. Todo lo que ellos hacen de bueno, también intento absorber para mi fútbol, para mi juego. Y así son los detalles, las cosas que me ayudan. Sí, sí, sí. Estuve ahí en las canteras de Flamengo un año, en sub-20. Estuve un año ahí que las cosas no fueron bien, pero son cosas de fútbol que pasó. Pero estuve un año ahí de mucho aprendizado. Ahí ya te colocaste como extremo. Ahí ya estaba como extremo. Cuando fui a Sombranado, yo ya entendía que jugaba de extremo, me gustaba jugar más para la izquierda, todo. Y luego, cuando fui a Flamengo, ya tenía una posición fija y jugaba de extremo, que me ayudó mucho. Y rojando de turnos, ¿no? Sí, doble turnos en hospitales para dar una vida buena para mí, mi hermano, que daba de todo que nosotros necesitaba, que pedíamos. Eso me emociona mucho porque eso que hace yo pelear mucho donde llego. Porque como ella es un ejemplo para mí de no desistir, trabajar mucho para conseguir sus cosas, yo siempre sube que las cosas no serían fácil para mí. Porque como empecé muy tarde a jugar fútbol, entonces este detalle fue... Yo sentí que tuve que trabajar mucho más que los demás. Entonces, la educación que mi madre ha dado para mí, mi hermano, fue crucial para estar aquí hoy. Fue algo bien... También, no sé, este día no sabía qué pensar porque no sabía, no creía que era verdad. No estaba creyendo porque estaba... Este es mi tercer año ahí en Rio Vicente y este año fue un año de explosión máxima porque todo el equipo estaba jugando muy bien, el equipo fue todo muy bien. Este año para mí fue un año brutal también. Y yo cuando estaba en esta pelea de cómo hay equipos aquí para que quiera me llevar, tenía propósito de otros equipos, de todo. Entonces había mucha presión y tal. Y como me representan, me dicen calma y tal. Y pasó como... Me recuerdo que pasamos una semana así muy intensa sobre eso todo, de salir de equipos, de tal, de eso. Y luego se pasó otra semana como... Nada. Ninguna noticia, ninguna propuesta, nada, nada. Y los últimos días fue cuando me dice mira Atlético de Madrid. Yo no creía que estaba... Que eso era verdad. Porque es un gran clube. Es un clube muy fantástico. Estoy muy contento de estar aquí. Y cuando veo eso, yo no sabía que la verdad. Después también conté para mi novia. Y decía no, está de broma. Está de broma, está de broma conmigo. Porque sabía de los otros equipos que había y tal. Pero cuando yo dice Atlético, como... Y de risa, tipo. Ella no va a creer. Y no estaba como... No, está de broma, está de broma conmigo. Dime la verdad. Y yo dice. Estoy diciendo, estoy diciendo la verdad. Y tal. Y después cuando yo vi que todo era verdad, yo me quedé muy ilusionado de estar aquí. No, yo pensé solo en estar aquí. Disfrutar de los momentos, de lo que pasaba después. Yo no pensaba. Yo pensaba apenas en disfrutar los momentos, de estar aquí en la pretemporada. Yo sabía que tenía a Yanique aquí y a Roro también. Yo pensé solo en trabajar y hacer mi trabajo. Las cosas buenas vienen después con un buen trabajo que tú haces. Y no pensé en mis compañeros, que tienen mucha cualidad también. Y solamente pensé en disfrutar de los momentos. Y con la cabeza tranquila, no con una presión de que voy a salir, voy a me quedar, voy a eso. No, yo pensé voy a disfrutar del momento. Y lo que pasa es lo camino, es lo destino. Es lo que Dios tiene para mí. Sí, ha dado una confianza muy grande, porque eso demostra la confianza en nuestro trabajo, en mí y Roro. Y creo que nosotros dos estamos dando unas buenas sensaciones. Esta confianza es buena, que nosotros nos sentimos bien, nos sentimos confiantes. Eso da una confianza más para todos los partidos. ¿Puedo escribir al balón de Griezmann que hay con Jatik? Tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? De pronto para el final de la temporada. Sí, otro día estaba diciendo también eso, se cambió un poco la forma de jugar, míster, eso creo que ha favorecido a cada jugador por sus cualidades, las cualidades que tenemos, queremos tener balón, queremos jugar, queremos atacar, pero también tenemos que defender y creo que estamos siendo sólidos a defender. Los equipos no están poniendo mucha dificultad, porque tenemos un sistema muy fuerte. Eso es competencia de míster, de su equipo, de los trabajos que pasa para nosotros, para mejorar todos los días de defensa y de ataque también, que trabajamos mucho las definiciones, definir bien las jugadas, que eso es muy importante, eso viene dando una... viene dando una... como puedes decir, viene dando resultados. Nosotros nos hacemos bien para el partido hacer bien también. Eso viene nos ayudando y danos unas buenas sensaciones ahí. Sí, 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 me siento un conchonero ya. Me siento contento aquí, muy feliz. Es un gran club, una gran afición, todo es increíble. Me decía más. Es increíble, es una persona muy buena, un chico grandioso, que siempre se da bien con todos. Con nosotros que somos nuevos en equipo, como yo, Rabi y Roro, que veo también ahora este año, siempre habla bien, siempre da una confianza. Es una persona muy increíble y dentro del campo no tengo que decir lo que está haciendo, demostra lo que es su calidad, su desempeño. Es un gran jugador y un ejemplo para todos. Sí, he sentido que necesitaba cambiar. Está en Barcelona, yo deseo toda la suerte del mundo y que las cosas van bien, ahí su equipo. No tengo mucho que decir, me daba muy bien con él, me gusta mucho su persona, es una persona también increíble, pero hice que seguir un camino diferente. Deseo la suerte para ahí y que las cosas van bien. Sí, es un sueño. Yo trabajo mucho para estar ahí y continúo trabajando porque mi momento va a llegar y me siento muy confiante, muy confiante de lo que estoy haciendo y quiero continuar haciendo lo que estoy haciendo para llegar a este sueño porque solo así, jugando, trabajando, haciendo goles, haciendo cosas buenas dentro del campo que voy a llegar ahí. Que también te ves jugando de infierno con Riquelme, jugando los dos y tú por dentro. No sé, ¿cómo te ves en esta posición? Y ahí yo también no sé porque se ha jugado ahí a veces cuando estaba en Valencia, pero deja eso. Para mí usted es ahí que decide y cree que nosotros dos también jugamos bien ahí. Y nos quedamos contentos y felices de ver que jugamos bien en otras posiciones también. ¿Te has fijado en algo en Carrasco para ese puesto? ¿Cómo jugaba él de carrilero? Sí, cuando estuve con él, me fijaba mucho cómo defendía la defensa porque defendía muy bien los detalles, los perfiles. Y eso me ayudó mucho porque también cuando estaba con ella haciendo los trabajos, ella siempre me decía muchas cosas. Te perfilas así, pone así, todo, para no tener dificultad. Estas cosas yo absorbi para mí, para mi juego, para me ayudar. Sí, fue un momento muy difícil que se pasó porque no apoyamos con eso de racismo. Y fue así algo que nos deja muy tristes porque no le gustamos de racismo. Es algo que no deja a nadie contento. Pero este caso ya pasó. Las cosas creo que ya están solucionadas. Espero que no pase más eso. Que en fútbol seguimos en igualdad porque todos nosotros somos iguales y no tenemos que diferenciar a nadie por la cor, de pierna y por nada. Tenemos que seguir iguales, ser personas iguales, que eso no va a llevar a nadie a sitio a ningún lugar. No vamos a llevar a nada. Apenas en peleas, de todo. El fútbol no necesita eso. El fútbol necesita amor, alegría, felicidad. Y el balón dentro de la portadilla. Y regates. Es rica. Hasta aquí la entrevista de Samuel Lino que me ha parecido muy interesante. He apuntado aquí algunos de los titulares que ha dejado. Vida humilde, comenzó en las favelas. O sea que Samuel Lino seguramente está hablando de lo que es ser futbolista profesional y desempeñarse en un equipo importante. Habla de sus inicios también jugando a fútbol sala que le enseñó a aprovechar los espacios y a mejorar el regate. Lo ha dicho así textualmente. Y se le nota en su juego a Samuel Lino. Yo creo que es verdad que es un jugador que sale muy bien en un espacio muy corto. Ya lo vimos en el centro que le pega Morata al día del derbi. Cómo se va de Valverde y cómo mete el centro. Cómo tira paredes en espacios cortos. O sea, es un jugador que si te despistas y le das un poquito más de tiempo del necesario, te la lía. Entonces yo creo que Samuel Lino es un jugador que ha aprendido mucho de sus inicios en el fútbol sala. Luego ha hablado de sus experiencias en San Bernardo, en Flamengo. También en Gil Vicente. Y cómo fue su llegada. Cómo le contaron su fichaje por el Atlético de Madrid. Que la verdad que él no se lo creía. Pero que para él fue desde luego un paso importantísimo. Lo importante que fue para él la temporada pasada en el Valencia. Habla de que su ídolo es Ronaldo. Digamos que el regate es algo intrínseco al futbolista brasileño. También ha hablado de su amistad con Joao Félix. Dice que es un chico magnífico con el que se ha dado muy bien. Y que espera que sea feliz en el Barcelona. Yo creo que ahí es políticamente correcto Samuel Lino. Y bien haría él en centrarse en su etapa en el Atlético de Madrid. Porque lo está haciendo muy bien. Y habla también de que con el tema de Carrasco que también se fijaba mucho en cómo defendía y demás. Y que ha aprendido bastante de él. Y por último, el tema de Vinicius y el racismo evidentemente condena todo esto y espera que no vuelva a pasar. Samuel Lino, un jugador que está sorprendiendo muchísimo este año en el Atlético de Madrid y que yo, de verdad, le auguro pronto será convocado con Brasil. No creo que tarde mucho. Otra buena noticia. La Eslovenia de Oblak estará en la Eurocopa. Noticia reciente. El combinado balcánico capitaneado por nuestro guarda meta venció este lunes por 2-1 a Kazakistán y disputará por segunda vez en su historia el torneo continental europeo. Enhorabuena, Oblak. Pues la verdad que para Jan yo creo que es importantísimo porque era un sueño para él jugar una Eurocopa. Lo va a hacer por fin. Y evidentemente, pues nos alegramos muchísimo por él. Oblak estará en la Eurocopa. Y por último, vamos ya con la noticia del rumor de mercado. Yo el otro día en una tertulia con Juanma Sánchez os comentábamos, tanto Juanma como yo, que si Memphis no pasara la prueba el Atlético de Madrid estaría dispuesto a traer un delantero en el mercado invernal. La realidad es que el otro día Mateo Moreto con Juanchito y con Juanma dijo que en principio el Atlético de Madrid espera que esa delantera se consolide como el Atlético de Pai y que salvo que Memphis se marchara por petición expresa pues que no reforzaría la delantera. A mí me cuentan que el tema de Memphis se va a mirar con lupa en los próximos ocho partidos. El mercado invernal como sabéis abre en un mes y poco y el Atlético de Madrid no está dispuesto a abordar tres competiciones solamente con Álvaro Morata como delantero centro. Es decir, o Memphis se sube al carro que es capaz porque tiene capacidades y es un gran jugador o el Atlético de Madrid buscará alternativas en el mercado. Se ha hablado mucho del tema de Dusan Blaovic que no está jugando mucho en la Juve. Sabéis que la Juventus tiene algunos problemas económicos y igual que yo en verano se ha hablado mucho de Dusan porque era la prioridad del Atlético de Madrid no se pudo dar porque Joan Félix no salió por la cantidad que tenía que haber salido y porque Álvaro Morata finalmente se quedó en el Atlético de Madrid. Evidentemente le gusta la dirección deportiva pero yo pregunté ayer a mí me cuentan que la masa salarial de Dusan Blaovic a día de hoy en el Atlético de Madrid no encaja. Dusan Blaovic gana 12 millones de euros y el Atlético de Madrid podría traer a un jugador que ganara entre 4 y 5 millones con la masa salarial que liberó Carrasco. Entonces a mí me cuentan que a día de hoy saliendo Memphis al Atlético de Madrid no le encajaría la ficha de Dusan Blaovic. Dicho lo cual los compañeros de Desmarque publicaron una noticia interesante hoy. Ahí lo veis el Atlético tiene un fichaje en mente para invierno si Memphis Depay no arranca. El jugador serbio siempre está en todas las noticias en todos los mercados. Dice que el Atlético si tiene un fichaje en mente para invierno si Memphis Depay no arranca. El Atleti valorará fichar un 9 en invierno en función de Memphis Depay. Dice que Dusan Blaovic sigue estando en el radar rojiblanco y eso es verdad. Siempre ha estado como una de las opciones preferenciales de la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid. Dice que el mercado invernal no está previsto que el Atlético entre en juego o eso parecía en un primer momento a pesar de que la prioridad anunciada por el propio Cholo es traer un jugador en el centro del campo la plantilla actual tiene problemas con algunos jugadores que no están rendiendo al encadenar numerosas lesiones y es evidente que la temporada de Depay no está siendo positiva para el cuadro colchonero. Espero que vuelva lo más pronto posible porque lo necesitamos dijo Simeone el otro día en la entrevista que le hicieron en el larguero. Desde su lesión en la tercera jornada ante el rayo eléctico ha dependido de un Antoine Griezmann y de un Marón Morata que están rindiendo a las mil maravillas pero que necesitan digamos vascular rotar para que no tengan lesiones importantes en la mitad de la temporada. Por ahora es Ángel Correa quien se encarga de darles descanso pero con un sistema de dos puntas el argentino no es suficiente para que ambos puedan rotar. Esta noticia es importante la afirma el compañero Pablo Villanueva redactor del Desmarque ¿vale? Entonces Depay tendrá una de sus últimas oportunidades para dar un paso al frente y dejar el cúmulo de lesiones que le han dejado bastante inédito desde que lleva el Metropolitano y en caso de que haya más recaídas o un nivel por debajo esperado el club Regi Blanco no descarta despertar un objetivo pasado que sería el de Dusan Blaovic el cual no está fino ¿vale? Fueron los grandes nombres que os contamos que en el pasado mercado de fichajes lo tuvieron en la mira PSG en el Madrid el Atlético también estuvo dispuesto a hacer un truco con Álvaro Morata para ser el socio de Griezmann pero la Juventus lo retuvo y ahora su figura está en entredicho por sus números sin competición europea de por medio con un rendimiento que está por debajo de lo esperado la última vez que Blaovic marcó un gol se remonta el pasado mes de septiembre ante la Lacho con un doblete acumula 6 partidos sin ver puerta y suma 6 goles y una asistencia en 10 partidos unos números que no convencen a la Juventus pesa hasta 3 segundos a 3 puntos de la Roma enlaza al compañero del desmarque diciendo que además la Juventus quiere sacar a Depol del Atlético su bajón de rendimiento podría replantear utilizarle como moneda de cambio de Rodrigo Depol uno de los objetivos que más atraen a los turineses de hecho de la operación de traer argentino dio los primeros pasos hace unas semanas tras una reunión entre la gente del jugador y el director deportivo Bianco Ney aunque por el momento el Atlético no se plantea dejarle salir a mitad de temporada una urgencia roja y blanca por fichar un delantero podría ser el mejor aliado del club italiano para que Simeone sea más flexible de todas formas todo dependerá de cómo regrese Depay y la ayuda que dé al equipo el neerlandés será otro frente en el que los madrileños entrarán en el mercado invernal otro frente o buscarán un 9 como Vlaovic como opción a volver a estudiar bueno los compañeros de Desmarque la verdad que bueno que cuentan una noticia que ya que ya os contamos Juanma y yo no con el nombre de Vlaovic pero sí con el con el nombre de que bueno que evidentemente eso es cierto que el Atlético de Madrid si Memphis no convence en estos partidos estas semanas podría buscar reforzar el ataque con un delantero Vlaovic ojalá fuera Vlaovic aunque a mí me dicen que su masa salarial está muy lejos de que el Atlético de Madrid dispone en estos momentos así que nada volvemos mañana con más vídeos y con más información del Atlético de Madrid muchas gracias un abrazo